La paridad dólar peso ha experimentado una rápida recuperación en búsqueda al rango 673.50-682.70 A pesar de aquello debemos estar atentos debido a que fluctuando bajo 673.50 el peso podría volver a ganar en búsqueda de 641 y bajo este pudiendo extender en búsqueda de 626. Únicamente posicionado sobre 682.70 es altamente probable que vuelva a encontrar el rango 700.703. Hoy miércoles bajo 671.60 el peso podría ganar en búsqueda de 665.60 aunque sobre este pudiendo volver a perder con facilidad en búsqueda del rango 676.30-677. Posteriormente debemos esperar una mayor depreciación del peso sobre el rango 681.682.72 en búsqueda de 689.90 y el rango 699.703. El área de fluctuación más probable durante los próximos días señalado a continuación y si llegara a romper bajo 665.60 el peso podría ganar en búsqueda del rango 654.65-653.60 aunque a partir de este pudiendo volver a perder buscar oportunidades largas recuperando a partir de 665.60 recuperando a partir de 654.65 y rompiendo sobre el rango 681.682.70 Por el contrario buscar oportunidades de venta corta retrocediendo a partir de 677 y rompiendo bajo 665.60 Durante los siguientes días observando elipsa fluctuar sobre 4120 prevalece su trayectoria alcista con objetivo extendido en 4.264. En los próximos días únicamente bajo 4.120 elipsa podría retroceder en búsqueda de 4.030 aunque posicionado sobre este manteniendo intacta su actual trayectoria alcista. Hoy miércoles fluctuando bajo el rango 4.187-4.185 elipsa podría experimentar un leve retroceso que podría extenderse en búsqueda de 4.127 aunque posicionado sobre este manteniendo intacta su trayectoria de corto plazo alcista. Por el contrario si logra cortar sobre 4.187 debería rápidamente extender en búsqueda del siguiente nivel en 4.212. Hoy miércoles únicamente posicionado bajo 4.122-4.120 podría retroceder en búsqueda del rango 4.093-4.080 aunque a partir de este nuevamente pudiando recuperar. En el peor escenario bajo 4.080 extendería hacia el significativo soporte en 4.037-4.030 aunque como ya expuesto sobre este manteniendo su trayectoria alcista. Buscar oportunidad de compra recuperando a partir de 4.122-4.127 y rompiendo sobre 4.187. El cobre se ha posicionado en el nivel 2.1157 y por ende debemos estar atentos a un rompimiento bajo este ya que en dicho escenario es altamente probable que profundice su actual retroceso en búsqueda del rango 2.0684-2.0675 aunque como ya expuesto anteriormente posicionado sobre este primando su trayectoria de mediano plazo alcista. Finalmente únicamente cortando bajo 2.0274 perdería dicho momentum alcista pudiendo retroceder corregir en búsqueda de 1.9365. Mientras la paridad euro dólar fluctúe bajo 1.1325 el euro podría perder en búsqueda de 1.1201 aunque sobre este manteniéndola su trayectoria apreciativa. Por el contrario si logra posicionarse sobre 1.1325 debería profundizar su actual apreciación en búsqueda de 1.1465 y 1.1614 en extensión. Hoy miércoles fluctuando bajo 1.1279 el euro debería perder en búsqueda del rango 1.1232-1.1221 aunque a partir de este manteniendo su trayectoria de corto plazo apreciativa. Por el contrario hoy miércoles posicionado sobre 1.1318 debería ganar en búsqueda de 1.1354 y sobre este pudiendo extender en búsqueda de 1.1446 únicamente esperar una pérdida de momentum apreciativo del euro consolidado bajo 1.1221 finalmente como ya expuesto anteriormente observando el S&P fluctuar sobre el nivel 2.134 prima su fuerza alcista en búsqueda de 2.220 únicamente bajo 2.119 perdería momentum aunque cambiando su trayectoria bajo 2.070 hoy miércoles el S&P podría retroceder en búsqueda de 2.174 y volver a subir en búsqueda de 2.202 posteriormente sobre dicho nivel podría extender en búsqueda del nivel en 2.220 finalmente es importante señalar que el S&P incluso podría retroceder en búsqueda de 2.134 y a partir de este mantener su trayectoria alcista pero exquisito los fondos de las bands capaz de retroceder en búsqueda de 2.174 los fondos de la pista mí院 y